¡Largaron el clásico Horacio Bustillo! Grupo 2 en escala internacional. Salen en lucha los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente por dentro. El número 1, el consorte, tira pequeña ventaja sobre el 8, Víctor Security, que va decididamente en busca del puntero a la tercera ubicación. Viene corriendo abierto el 9, Rafter. Más abierto lo viene haciendo el 5, Darla Paz. Van en busca de llave, la señal de indicatoría de los 1.200 metros. Pasó a comandar la carrera del 8, Víctor Security. Va estirando el pescuezo de ventaja sobre el 9, Rafter. A tres cuerpos lo viene haciendo por dentro el número 1, el consorte, gana terreno. Al pescuezo abierto el número 5, Darla Paz. En la quinta ubicación viene corriendo Bobby John, el 6. Más abierto el 7, Puerto Real. El mitad de Codes frita en la señal de los 800 metros, con lucha en la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 8, Víctor Security. Ha abierto el 9, Rafter. Más atrás el 1, el consorte, gana terreno. El 5, Darla Paz. Ya están en el tiro derecho final. 600 metros para el disco, siempre como puntero. El 8, Víctor Security enseña el camino. En su busca ha abierto el 9, Rafter. Viene ganando terreno rápidamente por dentro. El 1, el consorte, abre en busca la vanguardia. El 5, Darla Paz. Desde el fondo viene atropellando el 6, Bobby John. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera. El 1, el consorte, va estirando ventaja sobre el número 9, Rafter. Más abierto el 6, Bobby John. En larga carrera, el 4, Celebration. Último 50 metros para el disco. Varios competidores en lucha por la primera ocasión. Abierto, pasa, Belargo domina. Se impone el 4, Celebration. Estira pequeña ventaja. Y cruzaron el disco. ¡Víctor! 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 ¡Víctor!